Hoy en A Fondo con Edgar Ponce Mairena, entrenador de la Lemine del San José Cantante o grupo musical? La verdad es que no tengo ningún cantante en concreto, me gusta escuchar todo tipo de música Película o serie favorita? Pues una de las series que más me gustaron, que más me engancharon fueron la de Prison Break Comida preferida? Pues a ver, tengo varias, te podría decir la paella como buen valenciano Luego chuletón, pasta Un lugar de vacaciones? Pues una de las curiosidades que tengo que ir es visitar China Ídolo futbolístico? Como ídolo futbolístico la verdad es que tengo varios Y van a ser de la actualidad porque son de los que más he visto jugar Te podría decir Sergio Ramos, Luka Modric, Xavi Hernández y como no Cristiano y Messi Personaje admirado? Personaje admirado te podría decir Luis Aragonés, por lo que consiguió con España Un hobby? Pues a ver, como hobbies tengo todo lo relacionado con el deporte, me gusta mucho, también salir con los amigos Y eso Una frase que te ayude o motive? Pues una frase que me ayuda y me motiva es que cada fracaso tiene un aprendizaje Primer recuerdo del fútbol? Pues si me acordaré un año que estaba jugando en el Valencia y acababa de jugar y me cambiaba por el camino y luego jugaba en el San José Una manía? Una de las manías que tengo es que siempre que entro a la cama me tengo que quitar los calcetines y luego también que a veces soy demasiado perfeccionista Un sueño? Pues un sueño me gustaría estar, dedicarme digamos al mundo del deporte, ya sea bien estudiando como estoy estudiando la carrera del deporte o bien como entrenador Un sueño me gustaría ir Parks y Recuperable Un sueño me gustaría ir Nav Corey